Buen día, en esta ocasión voy a mostrar el funcionamiento de Sile Perfect Equipo de Vacunterapia. Este equipo cuenta con la moralidad de que tiene infrarrojo y masaje en cada una de sus copas. En este botón, el botón de encendido, tiempo y intensidad. En la parte de atrás, contamos con el interruptor. Al encenderlo, botón de encendido, el tiempo que lo queremos programar, 29 a 45 minutos. Y lo vamos a poner a trabajar. En este encontramos, vamos a posarlo por el momento, la succión, la intensidad que yo quiero dar en succión y el tiempo de relajamiento entre cada succión. Válvula para regular la succión. Este ya viene calibrador de fábrica. Este no es necesario moverlo con cada paciente hasta cuando se llegan a descalibrar. Este cable es el que nos va a dar el infrarrojo y la vibración a cada una de nuestras copas. Las copas con vibración, solamente tenemos estas seis y con infrarrojo. Maconterapia. Este modelo viene con los manerales de metal, lo cual lo hace muy práctico porque siempre llegan a fisurarse. Tres copas para cupid y tres ventosas. Viene con tres juegos de mangueras. La que tiene entrada doble, como esta, para las copas corporales. Una más pequeña para cupid y estas para la mitad. La forma de embonar es que solamente presiono y queda listo. Voy a preparar las copas corporales. Voy a tomar, por ejemplo, estas dos. La forma en que voy a presionar es embono hasta que quede bien sujetada en la parte inferior. Cambio la otra, embono hasta que quede bien conectada para que no haga la salida de aire. Y una vez que la tengo conectada, voy a llevarla aquí. Lo presiono muy bien, si quede bien embonado. Posteriormente, la forma en que voy a conectar el infrarrojo con la habitación es aquí. Una vez que yo ya tengo mi cuerpo preparado para, lo tengo listo para el vacuum, voy a depositar las copas en el área del cuerpo que yo voy a trabajar y la va a funcionar. En estas perillitas podemos apagar en la función del masaje o encenderlo. Vamos a escuchar, masaje, sin masaje. Y tenemos el infrarrojo por la parte de adentro. Esa es la succión, aquí lo tenemos trabajando. Para trabajar en nuestro cuerpo, vamos a deslizar el área que voy a tratar de posito y se va a estar la succión trabajando. Recordar, succión y relajamiento entre cada uno. Si yo no quiero trabajar la vibración, voy a apagarla simplemente. Si no quiero trabajar el infrarrojo, solamente igual lo desconectamos y no lo vamos a tener trabajando. Mas sin embargo, nuestras copas van a seguir funcionando. Una vez que yo termine de trabajar con las copas grandes y voy a cambiar, voy a cambiar a estas. Voy a comenzar mi manguera de la misma forma y ponme funcionar. ¿Ves la succión que alcanza a tener? Es una succión muy buena, relajamiento y vuelvo a succionar. Succiono, tengo 5 segundos y relajo. Succiono y relajo. Cada una de sus perritas viene vibratorias. En sí, es un equipo muy fácil de operar. Recomendaciones, limpiar después de cada uso y usar el regulador de bobina. Gracias.